El delantero uruguayo y nuevo elemento Auri Azul para la apertura 2014 Matías Britos aseguró que en Pumas están trabajando para llegar al máximo para el inicio del torneo cuando enfrenten en la primera jornada a los Gallos Blancos del Querétaro. Se trabajó muy duro la temporada y se ha seguido trabajando para mantener cargas y llegar de la mejor manera. Pero siempre al 100% es muy difícil el número que está en el equipo, pero se trabaja al 100% para el partido retirar más. Yo lo vivía en la Real Grupo, me recibió muy bien desde el principio, después obviamente que llevo un periodo de atracción, no sé, casi está ahí, pero me siento muy cómodo, trato de día a día de mejorar un poco para aportar más, vamos a jugar con todos los compañeros, pero lo jugamos muy bien. Pasado en mucho trabajo, día a día y tratando con mi esfuerzo para mejorar y pasar bien, pero de verdad estoy muy contento con la igualdad y tengo la oportunidad. Britos comentó que se está adaptando al esquema de Pumas y espera ayudar con su capacidad goleadora al equipo, pero que lo más importante para él es que los universitarios tengan un buen funcionamiento en lo colectivo dentro de la cancha. Nosotros pensamos en que nuestro potencial es bueno, venimos trabajando muy fuerte para ganar un gran campeonato, creo que el equipo sabe que juega y lo plantea dentro de la cancha, más allá de que siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para corregir, hay una idea clara del funcionamiento que creo que los universitarios van a ser muy fuerte, así que seguir insistiendo sobre esa idea y mejorar los aspectos que haya que corregir. Siempre hablo de que lo más importante son los aspectos globales, lo más importante es que el equipo gane, que sea protagonista, que se cuidan en el torneo, más allá de quién haga los goles o quién haga más goles de todo. Lo importante acá es siempre que la orienta al colectivo por sobre el individual, y después si se logra el ambiente individual es bienvenida a hacer, pero vamos a aportar todo a sumar para que el equipo de este vaya bien. ¡Gracias!